Y nos vamos, fíjense que estuvimos en el taller de artes de Raúl Urbina, un taller de artes donde se enseña dibujo, se enseña pintura, se enseña el arte de doblar papel origami todos los sábados, así como también arte garabatos a los más pequeños. Pero tú te preguntarás, Ori, ¿pero qué es un taller de artes? Pues quiero que me acompañes y veas este reportaje. ¡Corre video! Bueno, el taller de artes está dividido en tres secciones. Contamos con arte garabatos, que es para los más pequeños, está enfocado a los niños de dos años a seis años. El taller de artes es para de siete años en adelante, donde podrás aprender ilustraciones, dibujo y pintura, un poco de acuarela, técnicas mixas, y los sábados origami. Bueno, en el taller de arte garabatos está impartido por Teana El Aine, el taller de origami está impartido por Javier Ori, y su servidor está dando clases de dibujo y pintura. Cuando dentro del taller de dibujo puedes aprender luces y sombras, perspectivas, anatomía, un poco de ilustración, técnicas mixtas y muchísimas cosas más. ¡Gracias! 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 Bueno, para esta actividad lo más recomendable es a partir de los siete años en adelante. Y no, no es difícil, es cuestión de tener un poco de práctica y paciencia. No se desesperen si a la primera no les queda, y bueno, la práctica hace el maestro y ve aquí el ejemplo. Consiste en que los niños de la temprana edad pues empiezan a formar sus primeras obras de arte, que puedan expresar sus sentimientos, sus emociones en un dibujo. Pueden aprender lo que es a combinar colores, los colores primarios, secundarios, a hacer dibujos a base de figuras geométricas, y pues a expresar sus pensamientos, su creatividad en una hoja. Y pueden empezar a partir de los dos años a seis años. Pues que le digan a sus papis que los traigan para que puedan aprender a dibujar, a expresarse, y para que pues sus papás puedan ver lo que pueden hacer, el talento que ustedes tienen desde pequeñitos para que aprendan. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en el taller de origami, que es todos los sábados de once a una, pueden aprender la técnica del doblez del papel. Doblar papel, hacer figuras sencillas, hacer figuras complicadas, es todo un reto. Lo único que se requiere es paciencia, perseverancia y mucho talento. Hay origami para principiantes, para intermedios y para avanzados. Van a aprender cualquier diferente actividad que se pueda realizar en este arte. A partir de qué edad empecé a hacer origami, empecé a hacer origami a los seis años. Me gusta mucho el origami porque desarrolla mucho tu creatividad. Se requiere tener paciencia y no desesperarse, y sobre todo seguir las instrucciones que te da el profesor. Yo los invito a todos mis amiguitos a que vengan aquí al taller de artes. El arte del origami tiene diferentes modelos básicos. El modelo de la rana, el modelo del globo, el modelo de la paloma. Tú vas creando tus figuras de acuerdo a los modelos básicos. Felicidades, felicidades a este taller de artes de Raúl Urbina, felicidades. Bueno, pues sí, ahí enseñamos también origami, que es el arte de doblar papel. Muchas felicidades también a Tiana Elayne, taller de garabatos para los niños.